Es importante que hubiera un mando único, y ese mando único lo asumió la Nación, que me parece que es positivo, pero evidentemente ahora nosotros gestionamos sin ser mando único, pero es un plan que esa cadena de decisiones nos llegue a la ventana en el tema de lo posible y que sea correcta, que sea correcta, que sea correcta y que ha gustado el tema de lo posible. ¿Y a los testarios también preocupados por el grupo de la COVID-19 en el parado del descontenado de POS? Hoy no han recibido esa noticia, porque la Unión Europea va a intentar compensar a esos pescadores, porque esos pescadores tienen unos acuerdos, esos acuerdos ahora de manera unilateral Marruecos. Es importante que hubiera un mando único, y ese mando único lo asumió la Nación, que me parece que es positivo, pero evidentemente ahora nosotros gestionamos sin ser mando único, pero es un plan que esa cadena de decisiones nos llegue a la ventana en el tema de lo posible, y que sea correcta, que sea correcta y que sea correcta, y que ha gustado el tema de lo posible. ¿Y a los testarios también preocupados por el grupo de la COVID-19 en el parado del descontenado de POS? Hoy no han recibido esa noticia, porque la Unión Europea va a intentar compensar a esos pescadores, porque esos pescadores tienen unos acuerdos, esos acuerdos ahora de manera unilateral Marruecos. Gracias por ver el video.